Hola amantes del séptimo arte Hoy tenemos nuestra sección Errores en películas Así que si les interesa Ya lo saben Bajen un cambio, selen a fondo Y acompáñenme En la película Son como niños De Adam Sandler Hay una escena donde la hija De uno de los protagonistas Tiene problemas mecánicos con su auto Abre el capot Y sale un montón de vapor Lo que hace una escena muy sexy Que llama la atención de todos Pero que tan posible es esto realmente Como ya hemos visto en anteriores videos Nuestro sistema de refrigeración Trabaja a una temperatura aproximada De entre 90 a 110 grados Esto lo hace bajo presión Por lo cual no se transforma en vapor A esa temperatura Porque el punto de ebullición sube Al añadirle etilenglicol Esto quiere decir Que para que el refrigerante Dentro de nuestro motor Llegue a convertirse en vapor Definitivamente tiene que superar Estos 110 grados Aproximadamente Dependiendo del motor Y la concentración En el refrigerante Estaríamos hablando De unos 120, 130 150, 150 o más grados celsius Para poder hacer esta transformación en vapor El refrigerante debe llegar a estas temperaturas Sin convertirse en vapor Para que pueda cumplir su función De estar constantemente intercambiando calor Con el motor Y así mantener su temperatura raya Es por eso que no se permite Con la adición del etilenglicol Que llegue a estas temperaturas de ebullición Que permanezca en estado líquido Y por eso también Tiene una válvula Ya sea en el radiador O en la tapa Del depósito de refrigerante Como también Ya lo vimos en un video anterior Que permite estar constantemente Debido a los cambios de temperatura Y de volumen Del refrigerante Estar intercambiando este Entre el sistema Y el depósito Sin que todo el refrigerante A muy alta temperatura Tenga que salir O causar algún daño Esta válvula de seguridad Es una válvula que está puesta En la tapa del radiador O del depósito de refrigerante Funciona calibrada con un resorte Y generalmente está hecha Para abrirse o cerrarse Cercano al bar de presión Esto quiere decir que Cuando el líquido dentro del sistema Ha alcanzado esas presiones Va a escapar Hacia el depósito Y si la presión ya se excede mucho Va a escapar Hacia el ambiente Evitando daños Y perjuicios Por la alta temperatura En caso de que tu marcador De temperatura motor Llegue a estos grados tan altos Lo que tienes que hacer Es orillarte Levantar el capó Y si es demasiada la presión Abrir esta tapa de emergencia A media vuelta A primer tope Con lo cual el vapor Va a salir con mucha fuerza Pero sin hacer volar esta tapa Y por supuesto No provocándote ningún daño En tu persona Si el refrigerante del motor Ya se ha convertido en vapor Esto quiere decir Que la temperatura alcanzada Está por estos rangos Lo suficiente Como para poder abrir La válvula de emergencia O romper algún sello Y por ahí escapar Y llenar el vano motor Con todo este vapor Que vimos en la escena Esto quiere decir Que a nuestra protagonista Ese vapor Que la hizo ver Tan bien presentada Estaba a por lo menos Unos 150 grados celsius Y si realmente hubiese sido así El hecho de que este vapor Le impactara el cuerpo Podría haberle generado Quemaduras De hasta segundo o tercer grado Haciendo totalmente inverosímil Esta escena Así que ya lo sabes A no repetir Esto que hicieron Tanto la hija Como la madre De nuestro protagonista Quienes Ignorantes Y con la magia del cine Disfrutaron de un baño de vapor Sin sufrir absolutamente Ninguna quemadura ¿Qué te pareció el video? No olvides dejar tu comentario Aquí en la caja Dar tu buen like Suscribirte Con la campana de notificaciones activada Y por supuesto Lo más importante Compartir este video Con todos tus amigos Y en todas tus redes sociales Nosotros nos estamos viendo La próxima semana